Hola que tal amigos de Yata, mi nombre es Doray Borrego para los que no me conocen y en este video les voy a presentar 3 refrescos que encontré de la marca Coca-Cola el primero es esta coca sabor Oreo esta la versión negra, hay una versión blanca que es con azúcar, este sin azúcar no encontré la versión blanca aquí están viendo un video anterior donde probé las galletas sabor Coca-Cola y este es el refresco sabor Oreo también encontré esta Fanta de Bitter Juice que no sabemos a qué sabe según yo pues va a saber a manzana verde creo yo pero aquí viene un interrogante y esta Fanta de fresa, si sabemos qué sabor es porque aquí lo dice es de fresa sale Winona Raiden de Bitter Juice, es su personaje de Bitter Juice así que sin más dilación vamos a los que nos truje ahora sí viene lo chido primero vamos a probar esta coca sabor Oreo, miren que está fría fría la metí al congelador un ratito y miren está sudando, se ve riquísima está bien fría, está frísima recuerden no agitarla tanto cuando la compren ay ya sabe un poco, bueno ya la probé tantito, vamos a darle un sorbo más grande ay está bien fría, tiene hasta hielito pues sí tiene un ligero sabor a Oreo, sabe pues a Oreo normal realmente el sabor no es extraño porque hemos probado muchos frappés de Oreo o bebidas con Oreo así que es lo que sabe más que gasificado no sabe asqueroso traigo aquí mi vaso de mole Doña María patrocíname y pues, pues es la coca que nada más le ponen saborizante saborizante Oreo ay se escucha aquí los hielitos pues ahí está, es una coca normal, está buena de por sí la coca cola ya es muy dulce, simplemente tiene un toque de sabor Oreo vamos a la que sigue ahora vamos con esta Fanta que sí congelé, miren cómo está sudando bien chavocho bien sabrosito y aquí vemos que dice el sabor es una interrogante, como un misterio así que descubramos, es misterio ahí está bien bonita, me compré varias porque la voy a coleccionar está muy bonita sinceramente creo que también la agité, así que esperemos que no salga en aroma huele a verde, huele a manzana verde seguramente vas a ver a manzana verde, vamos a probarla efectivamente su sabor es como manzana verde y ahora vamos a ver a qué color tiene, pues verde aquí está el vaso de mole, vamos a ponerle poquito tiene verde intenso, es un verde un poco intenso ya lo vieron huele a manzana verde y sabe, pues a manzana verde muy dulce por cierto, muy, muy dulce está regañona, está bien fría seguimos, ya me empalagueé sinceramente ahora vamos con la Fanta de fresa, está muy bonita tiene su diseño muy padre, sale aquí a Winona es su personaje de Enviderius está también sudando es que, es que pues viene caminando a ver, debe estar agitadísimo huele a fresa es una Fanta de fresa simplemente Tutti Frutti, luego también saben Fanta de fresa pues ya lo probamos es una Fanta de fresa siento que es más coleccionable también estoy pasando imágenes que también hay otras Fantas de los otros personajes como un plus porque este video va a ser muy, muy corto ya les voy a enseñar mi Xbox que es un mini refri es un mini refri recuerdan los memes pues aquí están pasando algunos memes ay Dios santo mejor afuera que adentro siempre lo he dicho y empezaron a salir estos mini refris ya a la venta me los regalaron y aquí está vamos a ponerlo a prueba a ver cuántos refrescos le entran y qué parecido tiene con el Xbox original aquí tenemos el Xbox original acá y el otro y el refrigerador miren el tamaño pues es bastante importante más grande si ven que volteo abajo es porque tengo el monitor abajo para que pueda ver si está enfocando bien está más grande pues el refrigerador pesa más este Xbox sinceramente el Xbox original pues pesa muchísimo más de hecho me estoy cansado pero vamos a ver que tienen los mismos conectores bueno ahí está miren tienen las mismas entradas pero pues obviamente el refrigerador es una simulación realmente pues no tiene entradas como tal tiene la parte de aquí arriba pues para encender y apagar la entrada de corriente y aquí tiene la simulación de las entradas de la parte trasera del Xbox simplemente pues es un una réplica más grande y esto es para que entren como seis latas aproximadamente adentro es de color verde como podemos ver y tiene aquí una rendijita para poner pues cositas extras pero pues y vamos a ver cuántas latas le entran estas latas que conseguí de Bitter Juice son las mini que son de 235 mililitros son las más pequeñas vamos a meterlas en la parte de abajo entran cuatro si movemos la rejita que trae entran otras cuatro aquí arriba ahí está entraron cuatro abajo y cuatro arriba y que entran ocho refrescos en este mini refri para que entren las latas largas de Coca-Cola vamos a subir la rendija cambiando la rendija de aquí arriba pueden entrar cuatro cocas abajo de esas largas que son de 355 mililitros atrás dos y aquí enfrente dos ya quedaría aquí pero pues acostadas dos cocas o refrescos de latas normales o de las mini así entrarían seis existe otro refri más grande que entran muchos más es un poquito más grande pero pues este es el más común y cierra perfecto la entrada de aquí de USB si funciona si funciona y estas luces prende vamos a prenderlas pues ya lo conecté miren no sé si se aprecia porque tengo aquí lámparas que se prende y se apaga y la parte de arriba también se prende y se apaga con este botoncito y esta entrada de USB si prende si, si, si funciona y cuando le damos a encender se prende este ventilador y ya empieza el enfriamiento realmente soy sincero lo probé por semanas y realmente no enfría esto nada más como que es una neverita en las mismas instrucciones te dice que lo metas primero al refrigerador ya que estén bien frías lo metes a este mini refri que es como si fuera una nevera sinceramente y te las mantiene frías pero no frías como las pusiste sino como frescas si las metes frías frías te las mantiene frescas o sea no va a estar siempre como las metiste frías simplemente te las deja un poquito frescas es más un lujo un detalle una curiosidad para tener como colección que otra cosa sinceramente yo puse aquí refrescos y me las mantenía frescas simplemente pero bueno es un detalle que les quería mostrar he visto que lo venden mucho si lo que te interesa es tenerlo como una curiosidad está muy bonito se parece mucho al original tiene luces y toda la cocha bueno ya probamos refrescos la coca cola de oreo las fantas de bitter juice edición especial y la mini nevera de xbox espero que les haya gustado mi nombre es Ove Borrego suscríbanse denle like y todas las cosas que ustedes hacen y si les gusta este tipo de contenido déjenmelo saber con su like la compartida y en los comentarios que les gustaría que probara y que hiciera aquí en la ciudad de México verdad pues bueno nos estamos viendo bye le están mostrando aquí unos videos youtube a ver si estoy bien aquí las manitas aquí denle like ahí uno le está recomendando y el video anterior y el video